para comenzar el día de hoy yo les voy a presentar resulta verdaderamente indignante pongan muchísima atención y también en casita fíjense un oficial sometió violentamente a un homeless que al parecer bueno pues su presencia estorbaba en la vía pública cheque usted nunca sabemos cuál es la situación de una persona para estar en las calles y que encima de todo pues vengan y te golpeen y te hagan sentir peor de lo que a lo mejor ya se sentía este pobre muchacho no nada más a lo que nosotros estamos pendientes o sea de lo que tú manejas sino de cómo vienen los de al lado porque de pronto no sé si les les ha pasado que viene exacto entonces hay que ver qué están haciendo los demás o lo paras o irte tú más lento muy curioso ustedes sabían que hay tiendas donde no solamente pueden hacer el súper verdad bueno pues también pueden ser testigos de la verdad que les habrá dicho este señor para que hubieran soltado al que querían secuestrar no porque digo es extraño que sin violencia sin armas y todo nada más algo se acercó les dijo y dijeron ok mejor nos va absurdo me parece tonto o sea cómo es posible que no sepan que el disparo les puede dañar un órgano y ya o sea ya se pregaron para toda la vida que se puede por estarse peleando oigan recuerden que usted también nos puede enviar sus notas a nuestra página web hay testigo puntocom y también puede visitarnos en nuestras redes sociales estamos en instagram en twitter y en facebook así es ahí estamos como hay testigo tv y bueno hoy en hay testigo nuestros ojos vigilantes nos traen impresionantes imágenes muchachos chequen esto ella no soportó tener el corazón roto y terminó pulverizando lo y también cuidado porque una fiera ronda los niños vamos a ver de qué se trata con la uva deben estar muy atentos para checar qué andan haciendo los hijos con lo de las drogas verdad y para combatir el vicio de su hijo esta pareja ver nada más la decisión tan difícil que tuvo que tomar una queja no a nuestro congreso para que cambie ese tipo de ley pero oigan a poco no a veces cuando usamos el transporte público vamos con el miedito de que algo nos pase verdad no lo dejó pasar y le cayó verdad un hombre se negó a cederle el paso en una intercesión por su mano se levanta de buen humor no bueno pues así se levantó esta mujer con ganas pero bueno bien además un policía se confió de un cargo y se puso muy gallito en contra de un ciudadano pero ustedes no van a creer en qué terminó todo esto vamos a ver bueno el ciudadano no podía pasar y también por más que digamos sabes que los policías no sirven o son unos estos unos corruptos bueno tú como ciudadano tienes que cumplir las reglas y si no puede circular por ahí pues no puede circular punto es el equilibrio que tienes que tener y obviamente bueno la fuerza no para tener ese balance que no puede ser así